¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal. Si queréis saber de qué se trata, como siempre os digo, después de la intro, ¡comenzamos! Buenos días, estamos a jueves 19 de septiembre, a dos días. Comienza el otoño, estamos a dos días. Bueno, que nos vamos a trabajar, hace fresquito por la mañana, bastante fresquito. Y hoy, en el trayecto, del trayecto al trabajo, pues voy a hablar de dos motos, de la BMW 1913 o 1250 PS, 150 GS. Como ya sabréis, ya está en tanto la nueva BMW. La BMW R1250 GS, la nueva que va a sustituir a la anterior, de la que tenemos, a la 1200 GS, que por cierto hace poquito que está, que tampoco hace mucho. Yo no sé cómo se cambian los de la marca, en cambiarlas tan pronto. Yo un poco de la marketing, todo. Porque si no, no sé para qué cambiar tanto de modelo. Si la verdad es que son muy similares. Cambia el motor, que la han aumentado de cilindrada. Más caballaje, por supuesto. Me parece que son 136 caballos. La han hecho como un poquito más en durera. Muy parecida a la 850. Si la vez miras, les pones a las dos el mismo color, este que tienen azul y blanco, son similares. Efecto el precio, claro. El precio será mucho mayor en una que en otra. De eso no hay duda. No hay duda. Pues como no iba viviendo, lo han hecho como más en durera. Creo que ya de primera. Cuidado con el camión. Sale ya la Adventure también, que sale la GS normal, la Adventure. Es una moto, que sí, yo creo que va a tener, va a tener salida, va a tener pega y te va a convertir como expresora en un líder de venta. Porque la ves y es bonita. Una moto bonita, ya lo eran antes. O sea, desde que salió la GS, por los años 80, es una moto triunfadora. Anda con el chip y son bonitas. Y las más modernas ahora, pues claro, las motos, pues, parecido bonita. Respecto a la 850, es una moto que a mí me gusta. De hecho, de hecho, si algún día me cambio, tengo, pues, esta que tengo la 800 GT. Mis dudas están entre cogerme la 850 o la 1200. O 1200, perdón. Sí, ya sé que muchos diréis, sin duda la 1250. No lo discuto. Pero es que tampoco quiero una moto que sea tan tan pesada como la 1250. Y la 850 la veo una moto polivalente, grandota, muy apta para todo tipo de caminos y de carreteras. El motor que lleva es totalmente nuevo. No es como el que llevo yo ahora debajo de mi pierna, del 800. Sí que da la misma potencia, porque este Refi GT da 90 caballos y el nuevo da 95. En la 850 GS. Lleva llantas de 21 de radios. El precio supongo que rostará sobre los 14.000 euros, 14.500 con todo incluido. Muy equiparable, pues, a la Triun, 800, a la Africa Twin, a la KT en el 1090. Es decir, un precio similar. Es que sí, un precio similar. Porque aunque quede salida, dan 11.200 pesos. Pero no te interesa meterle alguna cosilla que siempre se les mete. No es un BMW que salga del concesionario pelada por el precio que marca. no lo he visto nunca y si algún día llego a comprarme esa que como digo que me gusta bastante tampoco creo que salga por el precio pelado las estuve viendo en directo por lo menos los 850 en Sabiñadigo me los veo como en Montorrat me gustó la 1050 la moto la encuentro bastante compacta la 750 la venta mas pequeña que la 750 pero como digo yo quiero una moto mas grande mas alta eso si cuando cambié esta si la llevo a cambiar que no lo sé la verdad que no lo sé me la cambiaré son dos motos que yo creo que se van a vender mucho tanto la 1250 como la 850 ahora mismo en el mercado de segunda mano son motos R600 hay muy pocas yo creo que la gente cambia la moto porque así el CELEN lo tiene a la orden del día y ahora están motos de segunda mano de la nueva generación del motor LP y ahora por lo menos el Icarabosa no ve no hay y las viejas que hay del motor antiguo las 1500 de aceite llevan kilómetros y encima piden un general por ellas 10.8 9 10.000 euros por ellas como dice quiero decir que la marca ha hecho esto ahora cambiando la nueva moto la BMW la BMW la BMW 1200 a parte de que sabéis que va a ser un líder de ventas sabéis que van a ganar también con la financiación en particular de segunda mano que es mi parecer voy en cuarta y no me había enterado en este momento que tengo yo vas en cuarta o en quinta y corre tanto como en sexta ahora se da un ritmo casi no te enteras el caso es que eso las motos son chulas y como son chulas las van a vender que cojones yo he visto una en color rojo una 850 en color rojo y la verdad que me ha gustado me gusta más el color rojo que el color endurero que le meten encima le meten ese color endurero y tienen que pagar por él y mira a mi me gusta más el color rojo como el color negro o azulado que tiene la 850 la otra me parece que la la 750 me parece que la encarreten también en color oro o algo así y la y la 1200 la he visto en negro y en el color endurero este también que le meten y en color negro es muy bonita o digo es que estas motos te las meten te las ponen juntas y claro tu al final tu vista siempre te va a la más grande a la más grande que es la 1250 que por cierto en octubre la van a presentar en el salón de no me acuerdo ahora como no me acuerdo pero bueno la van a presentar en octubre y supongo que los concesionarios ya para finales de octubre primero de noviembre ya la tendremos ya la podemos ir a ver porque ya hay unas cuantas unidades fabricadas pero vamos pero vamos siempre es que cuando se fabrica una moto una nueva moto lo primero es promocionarla publicitarla las primeras unidades son para prácticamente pruebas las casas de revistas y las casas de empresas de prueba coches y motos como motos.net, coches.net, motos.com motos.net, motos.com y muchas cosas arpen.com o algunas empresas y casas de revistas las que pruebas motos las primeras unidades casi siempre van para ellos para para que las prueben y y dejen comentarios en en la revista claro y eso hacen eso después las presentan en el salón las tienen ahí en los jarrones creo que no se pueden probar no se pueden probar yo nunca nunca lo he visto se celebran los salones y a continuación empiezan a venderlas bueno pues aquí me parece que en octubre del 2018 ya se presentaba oficialmente está ya ya hay algún vídeo por ahí la marca la ha presentado y ahora ya se espera en los concesionarios que seguro, seguro estoy que alguno ya la habrán comprado la 1250 PS o la habrán encargado y eso la 850 hace poco que salió ahora 3 o 4 meses hasta hace poco tampoco tenían unidades hacían lo mismo ahora ya se ven en los concesionarios es una moto que se puede comprar de hecho la 800 PS ya no se fabrica nada más que deciros pues si algún día me la cambio seguramente sea por una de esas dos bueno vamos a seguir con el trayecto al trabajo que ya me queda poquito para llegar al trabajo estamos a jueves como os he dicho anteriormente jueves día 19 de octubre bueno chicos pues aquí me despido como siempre os digo si os ha gustado el vídeo le dais a like si tenéis que dejar algún comentario lo podéis dejar abajo gustosamente en la medida que pueda lo contestaré me podéis dejar algún comentario si queréis que hagamos algún vídeo que os ocurra ya sabéis ya sabéis cuando vayáis por la carretera no os olvidéis de saludar uves y ráfagas hasta luego chicos nos vemos en el próximo vídeo y no nada nada ya estamos ¡Gracias!